Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud recorre el país y este miércoles estuvo en Artigas. Se reunió con los trabajadores de la salud a nivel local para informarles sobre la actividad sindical para este año. Nosotros estamos recorriendo como habitualmente hacemos todo el país. En este caso venimos de... ayer hicimos... estuvimos en Taborembó, en la mañana y en la tarde en Rivera. La semana que viene vamos a estar en Salto, en Paisandú, en Bella Unión. Antes hicimos el centro sur, el litoral, es decir, todo el Uruguay, esta vez con dos temas puntuales, concretos. El primero, la preparación del 18 Congreso de FUS, que se va a realizar los días 20, 21 y 22 de abril en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja. Y el segundo tema es, que se va a discutir en el Congreso, por supuesto, informar sobre la realidad de la perspectiva de la negociación colectiva que ya empezó para algunos sectores que en diciembre culminaron su convenio colectivo. En el caso de los trabajadores de la salud privada, el grupo 15, el convenio colectivo culmina, el grupo principal por lo menos culmina el convenio, el 30 de junio. Y ya hay lineamientos del Poder Ejecutivo, y ya hay respuestas de las cámaras empresariales, y por lo tanto ya se vislumbra un panorama que, bueno, sin duda va a ser de confrontación. Y no lo digo como título de etapa, lo digo como hechos concretos. A ver, vamos a una negociación colectiva donde el Poder Ejecutivo establece la posibilidad de convenios a 24 meses o a 30 meses, la posibilidad de establecer, como lo hizo en la negociación del 2015, la calificación de grupos, de tres grupos, para la llamada actividad, grupos dinámicos, grupos medios y grupos de sectores con problemas, entre comillas, hay que ver cuáles son esos problemas, y establece, bueno, la ubicación de una cláusula de salvaguardas, si la inflación supera lo estimado, para el segundo año, si la inflación pasa el 8,5%, y la inflación está en un 7,1% y tal vez se plantea que el estimado es algún punto más para este año. Estamos en un escenario totalmente distinto al del 2015, o, mejor dicho, en algunas variables macroeconómicas distinto.